Va, 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 va Tare que tirar en segunda, Nacho, no en tercera, no importa En segundo, hasta 50 kilómetros Métale, métele, 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 métele Métele, Nacho, métele, va muy lento, va muy lento, eso, va muy lento Va muy lento, Nacho, va muy lento Va lento, va lento, va lento Va lento, va lento, va lento Va lento, Nacho, boludo, no freme Es muy extremo, es muy bueno, eso Ay, cómo se puede llamar esto Es muy extremo Estamos muy Eso No, no puedo abrir los ojos Mira, 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 esta, 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 esta Se mata el negro Ay, no puedo abrir los ojos con mis danas de arras.